Los ansiolíticos aparecieron en la década de los 50. Son medicamentos controlados que auxilian en el tratamiento de ansiedad o insomnio. Los más reconocidos son el diazapán o el valium. Su uso debe ser controlado para que no se desarrolle una dependencia. Principalmente a unos cambios dentro del cerebro donde se crea lo que llamamos un síndrome de dependencia. Es decir, que el individuo cuando deje de tomar el medicamento presente molestias. Molestias físicas y molestias también psicológicas. En algunas personas es bastante grave puesto que pueden llegar hasta a convulsionar si han estado tomando grandes cantidades y paran de repente. Este es un medicamento controlado. Se requiere de una receta, misma que se retira al adquirirlo en toda farmacia, aunque hay personas que los adquieren en el mercado negro. Y que hay también problemas, sobre todo con el clonacepam en el mercado negro. Parece ser que es el ribotril, es el nombre comercial, que a veces aquí llegan pacientes que son adictos. Es lo que más recibimos aquí, adicción a ese medicamento. Por fortuna no es muy común. De acuerdo a nuestras estadísticas, lo más común es el cristal, el alcohol, el tabaco, marihuana. Y yo creo que hasta después entrarían las pastillas. Desafortunadamente, quien hace mal uso de este medicamento también lo mezcla con alcohol. Esto lo hace más peligroso. Además, afecta al estado de ánimo de las personas, volviéndolos más irritables. Esto empeora si no se logra consumir. Para quien no lo necesita o lo combina con alcohol, los resultados pueden ser a veces hasta paradójicos. En vez de que se calme la persona, se torna irritable, ansiosa y agresiva. O inclusive hay personas que pueden en un momento dado hasta llegar a cometer delitos. Y no darse cuenta porque también afecta la memoria. Para Ahora California, Alejandro Cevillo.